Yo tuve un accidente en el trabajo y yo hablé con mi patrón y dije si podía ayudarme para que yo pudiera salir adelante porque yo no podía caminar y era una herida un poco peligrosa lo que yo tenía en los pies. O sea, se oye feo, pero la verdad no quiso regalarme ni una pastilla para el dolor, la verdad, y pues simplemente me mandó para la casa a recuperarme y cuando supuestamente yo ya me había recuperado quise regresar al trabajo y me dijo que yo ya no tenía trabajo. Pues me siento satisfecho porque por fin les ganamos el caso, como ayer ellos ganaron el caso y a mí me compensaron pues hasta un poquito más de lo que yo pensaba que me iban a compensar. ¡Gracias!